Nos acaban de llegar unas cosas que... Bueno, ya tenemos claro de qué va a ser el directo de esta semana. Mirad, qué pasada. Estos son caramelos, eh. Además tienen forma de Pac-Man. Libreta que es lenticulosa. Estos pendentitos más monos. Un llaveo con sonido. Bueno, los gemelos. Me encantan, uno de cada. Pegatinas para los hotchets. Y un montón de cosas más que os enseñaremos el jueves a la una y media. Un directo de Retro Gaming, nos va a encantar. Tocí. Vamos a ver. Vamos a ver.